Como acabamos de ver, la investigación del lingüista marroquí recibe el apoyo de la fundación alemana Humboldt. Esta renombrada organización financia proyectos científicos sobresalientes en todo el mundo. Helmut Schwarz, presidente de la fundación, nos contará más. Bienvenido. Herzlich willkommen, Herr Schwarz. ¿Qué criterios definen qué es investigación sobresaliente y proyectos financiar? Esto se ve enseguida en la solicitud, cuando decimos, esto es algo que no se ha investigado hasta ahora. Esta es la persona que cumple los requisitos y que puede llevar a cabo este proyecto en Alemania. Entonces la becamos. De los 2.000 solicitantes elegimos 500, pero marcamos una diferencia. Las personas de los países en desarrollo lo tienen en general mucho más difícil. ¿Por qué? En general parten de peores condiciones. No vienen de Berkeley, por ejemplo. A estas personas les damos una ventaja. Si trabajan en un área que es importante para el país, por ejemplo el desarrollo de las infraestructuras o del sistema de salud, si estas personas son buenas, las apoyamos. El 90% de ellas regresa a su país y ayuda a crear puentes de cooperación en los que la ciencia tiene un papel diplomático de cara al exterior. Una diplomacia basada en la confianza. Se trata de un intercambio de conocimientos y no de una fuga de cerebros. Creemos que regresen a sus países y así lo hacen. A veces también se nos pregunta si solo becamos a los investigadores de ciencias naturales, médicos, físicos, ingenieros, pero no es así. Pero la mayoría de sus becados son investigadores en las ciencias naturales, de Estados Unidos sobre todo. Pero también hay otros ejemplos, una joven mexicana. ¿De Latinoamérica? Sí, donde Humboldt es una especie de ídolo. Trabaja en una área en la que se investiga cómo puede sobrevivir una cultura como la de los indígenas Cora en México. Es una premisa muy interesante. ¿Cómo se puede conservar y transmitir esta herencia cultural? ¿Y estaba claro que tenían que apoyar ese proyecto? Su proyecto de investigación era muy convincente y todo su trabajo científico anterior también. Trabajó en el Instituto Iberoamericano de Berlín, regresó a su país y ahora vuelve cada dos o tres años por unas semanas a Alemania porque en el fondo queremos apoyar los proyectos de por vida. Un becado de la Humboldt lo es para siempre. Acabamos de hablar de una mujer, pero su fundación apoya al doble de hombres que de mujeres. ¿Aún son pocas las investigadoras sobresalientes? Hay pocas solicitantes, pero en general la cuota de éxito es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Yo animo a todas las mujeres a que soliciten una beca de la Fundación Humboldt. Solo necesitan haber hecho el doctorado, ser excelentes, y entonces tendrán muchas probabilidades. No es nuestra culpa que haya tan pocas. Hablemos del futuro, ¿qué proyecto le gustaría que la Fundación Humboldt llevase a cabo en, digamos, 10 años? Me gustaría hacer aún más hincapié en la colaboración con los países en desarrollo. Este es uno de los grandes retos. Motivarlos más. Sí, ese es mi mayor deseo. Muchas gracias. Me gustaría decirlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.